Uruguay y Bolivia se estarán viendo las caras este martes 21 de noviembre, así que en este video vamos a conocer en qué horario se podrá ver este partido y en qué canal de televisión o vía streaming lo podrá sintonizar, siendo este uno de los encuentros pertenecientes a la jornada número 6 como parte de las eliminatorias de la Copa del Mundo en el área suramericana, es decir, en la Comebol, rumbo al Mundial de la FIFA 2026. Pues ponte cómodo y vamos a conocer a qué hora podrás ver este juego, en qué canal de televisión y además quién se pronostica que vaya a ganar, pues ponte cómodo y vamos a conocer rápidamente todos los detalles. Y es que desde el Estadio Centenario, Uruguay y Bolivia se estarán dando en la madre como parte del partido número 6, siendo este un juego bastante llamativo donde Uruguay, que ocupa la posición número 2 con 10 puntos y Bolivia, que ocupa la posición número 9 con 3 puntos, vienen de haber ganado su último partido cada uno. Dicho esto, es de aclarar que este juego lo podrá sintonizar para el horario de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 5 y media de la tarde, para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 6 y media de la tarde, para Cuba, Bolivia, Estados Unidos, República Dominicana, Venezuela y Puerto Rico a las 7 y media de la noche, para Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 8 y media de la noche y en el caso de España a las 12 y media de la madrugada. Es de aclarar que este juego es bastante particular, pues Uruguay es una de las potencias suramericanas y el pronóstico para este partido, obviamente que se estima que sea una victoria para Uruguay de al menos 2 goles. Sin embargo, pues los bolivianos están esperando ansiosos que Bolivia logre alcanzar al menos un empate. Pero pronóstico 2 a 0 por parte de Uruguay. Ahora, ¿dónde ver este partidazo? Lo podrás sintonizar a través de las señales de DirecTV Sports y Tico Sports. De igual forma, ¿qué opinas? ¿Quién crees que vaya a ganar este juego? Coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más. Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo.